Se viene el juego, segunda semifinal de la División de Honor Metropolitana Masculina. El torneo más tradicional que tiene la Argentina. Hay acción con el saque de Cotto. La recepción era de un central, del Pampa Fernández. A la punta. El ataque con Rojas y ahora con Manu Balagué que toca. Bien Lucero, adivinando la intención. Méndez limpia. Y entonces, otra vez Manu Balagué bloqueo y punto. Para River Plate que abre el marcador con su opuesto. Bien River trabajando el punto. Había sido buena la defensa de un 3, pero pasó de regalo. Esta vez el contraataque de la mano de quien fue su máximo anotón. Rojas desde el saque. El abrazo para Hernán Falavela, para Romina Sacher. Nuestros compañeros de equipo. Ace, punto de saque para Rojas. Agrediendo en el rubro fundamental en el que se siente seguro este River. Lo que temía. Federación Metropolitana de Volebol. Entre su 18, su 16, 14. Los campeonatos argentinos recordemos que son selecciones provinciales. El toque de Balagué. Limpia Lucero. Y ahora, buscaba Imanol Salazar. Balagué que toca. Limpia Rojas. Méndez buscando largo afuera. Esta vez impasable el bloqueo de un 3. Si bien River trató de recuperar, no logra sumar de contra. En su caso, bueno, además Esteban Martínez, ahora Ian Martínez, su hijo, está en el plantel olímpico. Y su hija, Morena Martínez, jugó en Río 2016. Increíble la historia Martínez Franchi en el linaje olímpico. Tremendo bloqueo ahora. Del Pampa Fernández, por el lado de River, decía... La particularidad es que lo hizo en dos deportes distintos. En dos deportes, dos ediciones en volei de piso, dos ediciones en bicho volei. Abre los partidos River. Y van adelante, Manucia afuera, con Morales. Tiene que aplicar velocidad Morales para... Los Juegos Olímpicos fue increíble. Más allá de que el gol finalmente estaba bien anulado. Pongamos por un piecito estas cuestiones que siguen sucediendo. Que no lo tenía que revisar el árbitro, porque eso se lo marca el VAR. Sí, una mano que no revisó. Pero se definió un partido una hora... Una hora cincuenta. Una hora cincuenta después, con los jugadores ya sin público, con los jugadores... Porque iba Giulietti. Zurdo. Con Morales desactivando, dejándola bien arriba. Arduino venía desde el fondo. Pelota en la red. Y el punto para River, que se queda con el primer parcial. 25 a 15. Y sí, River, después de la defensa. Giulietti. El gran protagonista del rubro saque en el partido anterior. Además, segundo máximo notador, un armador. El saque del Pampa Fernández sobre Lucero. Morales, tremenda diagonal de Morales en el pecho de Méndez. Qué diagonal clavó el número 11. Gran punto para un 3. Con toda la potencia fue al pecho de Nico Méndez. Y la pelota se va. Me encanta hacer esa proyección del 2005 para acá, los resultados de los mundiales de base. Porque también... Y de los sudamericanos. Por ejemplo, Argentina en el 2008 ganó los dos sudamericanos juntos contra Brasil en Brasil. Esferrayo que consigue puntos, sigue en el roce, sigue. No, le dan afuera. Le había dado el punto. Pero... Pelota afuera de Esferrayo. No toca el bloqueo. Y Cotto está encendido. Ahora en este segundo set, sumando para su equipo. Méndez. Manos y afuera. Vuela y vuela esa pelota. En la primera. Para sacar la diferencia, 14 a 13. A favor de River. Fijate como siempre juega distinto Méndez. Con el bloqueo esta vez fue a pura potencia. Nuevamente Imanol Salazar complicando a Cotto. Que ahora tiene que atacar con dificultad. El bloqueo arriba. Y Lucero que logra rescatar la pelota. Qué bien el Líbero sacó. Una pelota casi perdida. La transformó en una pelota jugable. Balague contra la Red. Increíble que no tocara el techo. Esa pelota fue por las nubes. Pero River esta vez no puede aprovechar. Llega uno de los pocos errores. 22 a 16. Gana River. Insisto, tuvimos que verla en dos repes. Error de rotación ahora. Punto de set para River. Con Rojas adentro. Tremendo saque. Ace y punto. Ace y set. Para Rojas. Tremendo lo del receptor punta que consigue. Un punto más por el saque. El tercero de River en el set. River 2 a 0. Mientras se recupera Daniel Castellani. Va a dirigir en Tenerife, en España. Toma Igalimberti. Que ya se fue rumbo al Al-Nacer de Bahrein. Del Al-Nacer de Bahrein. Que se va a dirigir a Países Bajos. Al Límax de Países Bajos. Suma Veyra. En la primera. Quedó en cancha. El Gai Veyra. Que recordemos en trozos del final del segundo set. Y le frena. A Balaé. Buen bloqueo. Las antenas y el bloqueo Morales. Se levanta la gente de un tref. El saque de Veyra. Con recepción y el primer tiempo. Bien arriba con autoridad del Pampa. Gastón Fernández. Un relojito. Para esa pelota de ese primer tiempo. Perfecto el armado de Giulietti. También lo ha... Lleva nuevamente Cotto en el fondo. La recepción y Giulietti. Que tiene una nueva chance. Luego del intento de ataque. Lo podía Rojas. Stiemann que mira. Y el panorama de la cancha le indica que Cotto está prendido fuego. Y el punto de contraataque. Para Luciano. Muy buenas a Pipe con Cotto. Baja pero... Con velocidad llega Cotto. Carpa y a toda la gente de Bariloche. Que está mirando el partido. Para las leyendas. Queridas leyendas. Que ganas de volver pronto para allá. Para Bariloche. Que está en plena temporada. Y Rojas suma punto para River. Uno más. Otra vez le da. Además de un brazo prodigioso. Cabañaje limpia. Primer retiempo. Y Manol Salazar. Ahí se encuentran. No festejan. Y porque quedó Nico Méndez. Claro. Quedó Méndez como armador. Y se la jugó. Fue perfecto. Esa pelota corta. Hay que separar esta jugada. Que quede para las redes el armado de Nico Méndez. 18-16 en el tercero. Antes había entrado Ovalles para el doble cambio. Para sacar. Buen saque de mal a ver en la paralela zona 5. Complicando a Morales. Que ahora tira el Skyball. Limpia Méndez. Atrás con Pablito Adenis. El armador Giulietti. Esferrayo en zona 4. No puede Ovalles. El intento defensivo. El punto para Esferrayo. Buena había sido la defensa de Morales. Para esa contra. Esta vez Ferrayo cambió la... Allí va Lucas Ferrayo. Rosca. Sobre Rojas. Giulietti hacia atrás. Con Balague. Bueno. Defensa de Estimán a una mano. Morales buscando diagonal. Pelota en la red. Y River. Se mete en una nueva final. River. Otra vez. Finalista de la división de honor metropolitana masculina. El torneo más tradicional que tiene la Argentina. Ganó. 3 a 0. 25 a 21. En el segundo. En el último parcial. 25 a 15 el primero. 25 a 16. En el segundo. Con 17 puntos. De Balague. El único en su equipo con dos cifras. Máximo anotador del partido. Otro con dos cifras. Cotto que no había marcado en el primero. Entre el segundo y el tercero. 3 y 7. Marcó 10 en total. Otro jugador con dos cifras. Los dos máximos anotadores del partido. Premio Río Uruguay Seguros. Para el Manu Balague. Así es. Le hago entrega a Manu Balague. Del premio Río Uruguay Seguros. Al mejor jugador. Bueno. Ya tenías un premio con el pelo sin platinar. Ahora... Ahora bueno. Tenía que... Uno con este. Uno con este para la foto. Bueno. ¿Por qué se lo lleva River? ¿Y por qué es finalista nuevamente del torneo metropolitano? Creo que jugamos muy bien durante toda la fase regular. Inclusive ahora durante los playoff. Y tenemos... Creo que nuestra arma más fuerte fue el saque. Así que... Nada. Creo que en gran parte fue gracias a eso. Bueno. Y ahora se viene de ciudad. Y un rival que ya conocen. ¿Y cómo le piensan jugar? Bueno. No sé. Yo no voy a estar para el final. Pero... Creo que Eli lo va a tener todo preparado. Bueno. ¿Cómo viviste entonces hasta ahora con River este torneo metropolitano? ¿Qué te deja? Bueno. Me divertí muchísimo. Los chicos tienen un re lindo grupo. Este año me tocó ser uno de los más grandes. No estaba acostumbrado. Pero nada. La verdad que nos divertimos mucho. Y trabajamos un montón. Así que lo disfruté un montón. Bueno. ¿Por qué te platinaste? ¿Qué quieres saber la tribuna? No sé. No sé. Cada tanto me aburro y me hago cosas raras en el pelo. Ah, era de Lian Quintán. La pregunta es de Lian Quintán. Bueno. La pregunta es del estrenador. ¿Dedicatorias? Como siempre. Para mi familia y para mi mujer. Que siempre me hacen el aguante en todos lados. Bueno. Gracias. Felicitaciones. Foto. Y se va a sumar a la foto del equipo. Lo están esperando ahí la foto del equipo con mucha paciencia.